No tengo un amante, hija. Y nunca la he tenido. Pero eso no significa que en este momento, ahora, no exista alguien especial en mi vida. Se llama Julieta. Julieta Vargas. Entonces es verdad. Te metiste con la costurera, tienes un amante y por eso dejaste a mi mamá. No, hija, Julieta no es mi amante y nunca lo fue. Mi pa, sea como sea que le llames, ¿no crees que se ve muy mal? No creo que juzgar a papá sirva de algo. Pero sería decepcionante que rompieras con mamá por otra mujer, ¿no? A ver, perdón, mi matrimonio con su mamá ya se había roto, hijos. ¿Cómo te sientes? Bien, solo que me imaginaba este lugar un poquito, no sé, diferente, más chic. La decoración es horrible. Muy beautiful. Voy a mandarle un mensajito a mi mamá, nada más para avisarle que voy a llegar tarde y así. Mami, voy a llegar tarde. Te quiero mucho. Yo también a ti, mi princesa. No te preocupes, baby, ¿estás segura de que lo quieres hacer? Sí. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué decidiste que ahora es el momento? Bueno, porque ahora ya estoy segura de que es lo que quiero hacer. Esperar el momento adecuado para hablar con ellos no es mentira. Si yo te viera alguna vez con alguien, no saldría corriendo a decirle a los muchachos, ¿verdad? Ay, no compares, por favor. Si yo después de tu traición tuviera una relación con otro hombre, no sería lo mismo, nada que ver. Mira, Catalina, piensa y haz lo que quieras, pero no voy a dejar que trates mi vida personal con nuestros hijos. Entonces, ten el valor y explícaselos tú. ¿Explicarles qué? No voy a contarles a mis hijos cada vez que alguien me interese o me guste, ¿verdad? No me quieras ver la cara porque estúpida no soy. A Julieta no solamente la besaste, te encamaste con ella, ¿ok? Primero llegas muy macho a reclamar, ¿no? Y después me dejas con la palabra en la boca. Si quieres tanto a tus hijos como te encanta evitar los cuatro vientos, pues no los uses. Y si tú quieres tanto a tus hijos, aguántate las ganas, ¿no? Los pobres están sufriendo porque me acabo de ir de la casa y tú ya estás metiendo a otra mujer en su vida. Así que si los quieres, ten un poquito de respeto por ellos, un poquito al menos. Estás mal. Eres imposible. ¿Qué te parece la casa de mi mamá? Está bonita. Lindos muebles. Sí, bueno, se los quito casi todos a mi papá. No me digas. ¿Cómo te fue en la playa? Con Azucena. ¿Durmieron juntos? ¿Me hablaste para eso? ¿Es en serio? Digo, mejor para irme porque yo realmente pensé que estabas mal. No, no, perdón, sí estoy muy mal. Tienes razón. Entonces, ¿por qué haces esto? Pues porque necesitaba hablar con alguien. Y tú eres mi mejor amigo, al menos eras mi mejor amigo. Yo estaba pasando un fin de semana con mi novia y me llega un mensaje puyo diciendo que te acabas de acostar con el gringo. Que también es mi novio. Eso me queda claro, pero ¿por qué me lo tenías que decir a mí? Porque lo hice a propósito, Alberto. Porque quería llamar tu atención. ¿Te acostaste con el gringo para mandarme un mensaje y arruinarme el fin de semana? ¡Sí! ¡Sí, lo hice porque estaba desesperado, Beto! ¡Porque no soporto que te hayas llevado a la pastelera! Vivi, yo te esperé mucho tiempo, pero también tengo el derecho a ser feliz. No, o sea, sí, sí, pero no con ella, conmigo, Beto. Porque, porque tú me amas a mí. Te juro, yo, yo, yo lo puedo ver en tus ojos. Solo estás confundido. Y la verdad es que me hubiera encantado que fueras tú el primero que me hacías el amor. ¿Por qué no tomas lo que necesites y te vas? No quiero problemas. Ay, qué horror, estás neurótico, amargado. Con razón mis hijos salieron huyendo a tequesquiltengo. No, estás loca. Yayo está trabajando y Javi en la escuela. Qué raro, me llamaron para que les diera dinero porque se fueron a teques. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Ah, es que estaba jugando con los niños. Ya sabes, son bien montoneros. Ajá, los niños. Sí, montoneros. ¿Y tú crees que yo soy estúpida? ¿Eh? Eso que tú tienes ahí es labial. ¿Labial? Fue un beso. Dime qué pasó, mate. No, 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 mi amor. ¿Cómo crees que va a ser un beso? Y no, no, va a ser un beso de piquito. Y no es labial. Y no, no es un beso de milady. No. Ah, ahora resulta que fue la gorda esa. Es increíble que sigas saboteando la educación de nuestros hijos. Te hago responsable de las consecuencias. Nunca me voy a arrepentir de hacer felices a mis hijos. Felices, ¿cómo? Haciéndolos irresponsables, vagabundos. Yayo seguramente va a perder su trabajo. Y Javi, el año escolar. Claro, fue tu idea. Los aún sacaste para molestarme. Ya, no exageres. Son dos días. Dales un poco de aire, por Dios. Sí. ¿Cómo verás? Eduardo me lo pidió. A lo mejor tu reeducación funcionó unos días. Pero no toda la vida. Y con una madre como tú, menos. Antonio, ya, 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 por favor. Es que esto no está funcionando. Vamos a arreglarlo todo. Yo puedo volver a la casa y tú regresas al banco. Yo no voy a regresar a vivir como antes, cometiendo los mismos errores. Y en cuanto a nosotros, Catalina, ya nos estamos divorciando. Tú tienes tu vida y yo la mía. ¿Tan enamorado estás de Julieta? Sí. OK. ¿Cómo te atreviste a besar a mi marido, gorda asquerosa? A ver, si tanto te preocupa tu esposito, hazlo feliz, ¿eh? Y deja de ser una bruja amargada. ¡Qué horror, Leticia! ¡Cállate! ¡Au! ¡Leticia! Tranquinízate acá, por favor. Relájate. Ah, tú eres una gorda asquerosa. Roba familias, roba maridos. Y tú, Mateo, si no fuera por nuestros dos hijos, ya estarías en la calle. Eso estás haciendo, ¿eh? Tratando lo peor que un trapeador. Al parecer los dos son igualitos, ¿no? Si quieres a mi marido, quédate. ¡A ver, más allá! Yo puedo creer que me estás hablando de esa manera después de toda la paciencia que te ha tenido. Estoy harto de tus reclamos, de tus reproches y de tus malos tratos. ¡Esto se acabó, Leticia! ¡Esto se acabó, Leticia! ¡Esto se acabó, Leticia! ¡Esto se acabó! ¡Javier! ¡Javier! Señor Solano, familia. Javier tiene un traumatismo cráneo encefálico. Presenta una fuerte hemorragia interna. Eso es muy grave, doctora. Yo lo sé. No me diga que no. Haremos todo lo que esté en nuestras manos, pero es cierto, la vida de Javier está en peligro. Perdón, ¿qué tan grave es? Lamentablemente, el golpe fue demasiado fuerte. Bueno, sí, de acuerdo, pero en este caso, ¿cuál es el procedimiento a seguir? De momento lo tenemos en coma inducido. ¿Cómo? ¿Pero por qué hicieron eso? Es un procedimiento para reducir la presión intracranial provocada por el golpe. De esa manera, evitamos que el hematoma haga daño al cerebro. Estamos esperando el resultado de los exámenes que le están practicando para tener un diagnóstico más claro. En cuanto tenga más información, les avisaré. Venga, ya deja de buscar excusas para no reconocer que estuviste con este tipo. ¿Qué? ¿No dices que era la tipa más honesta del barrio? ¿No te la pasas exigiendo la verdad? ¿De verdad quieres hablar de eso? Sí. O sea, tengo que darte detalles de mi intimidad. Ah, qué tierno. ¿Así le llaman ahora? ¿Qué no es mejor decirle por su nombre? ¡Calentura! A mí no me faltes el respeto, y menos en mi casa. ¿Y por qué te pones así, mamacita? ¿Por qué con esos berrinches? No te estoy diciendo ninguna mentira. En menos de cinco horas, Julieta, pasaste de ser mi prometida. A lo que ya sabemos. ¡Ya cállate! No me voy a ir de aquí hasta que tengas el coraje de decirme si pasaste la noche con ese tipo. Sí, sí, pasamos la noche juntos. Julieta. Yo sé que es una locura haber venido, pero no resistí cuando me lo pediste, yo tampoco soportaría no estar contigo ahora. Mi amor, ¿cómo estás? Muerto de miedo, destrozado. También viendo como la vida de mi hijo venía de un hilo, como los niños de cables, de tubos, de cabeza vendada, no puedo más. Dime que Javi va a estar, que mi niño va a salir adelante de esto. ¿Sabes? Él siempre ha sido tan alegre, tan optimista, tan lleno de vida. Mi amor, te lo prometo. Te doy mi palabra de que así va a ser. Tú tienes que ser fuerte y valiente como siempre lo ha sido. Antonio. No es posible. No es posible. O sea, nuestro hijo se está muriendo y tú aquí, besándote con tu amante. ¿Cómo diablos pudiste? ¿Qué, se te olvidó? ¿Por qué estamos aquí? A ver, cálmate, Catalina. No estoy ofendiendo a nuestro hijo. ¿Cómo que no? Javi se está debatiando entre la vida y la muerte y en lugar de estar con él vieres aquí a montar una escenita romántica con esta mujer suela. Ya basta de ofenderle, Catalina. Julieta solamente me está dando su apoyo en este momento tan difícil para mí. Antonio, por favor, no te molestes. Solo pasé un momento. De verdad siento mucho que tu hijo esté mal. Tú no sientes absolutamente nada. Lo único que te interesa es venir a ganar puntos con Antonio dándotelas de mujercita sufrida. Pero, ¿sabes una cosa? Ese personaje no te va. Ya deja el resentimiento a un lado, Catalina. A lo menos un momento. Tú no tienes idea de lo que yo estoy sintiendo porque no sabes lo que es tener hijos ni que te digan que estás a punto de perder a uno de ellos ni de verlo sufrir porque no pudiste salvar su hogar. Quiero que sepas que el camino está libre para la vida. Si ustedes quieren tener algo, pueden hacerlo. Bien, nadie, nadie me va a decir lo que tengo que hacer, ¿ok? Yo solo les digo que por mí no hay problema si se dan una oportunidad. Lo digo sinceramente. Pues guárdate tu sinceridad. Yo no soy de las personas que cambia de pareja como si fuera un calcetín y yo no ocupo un premio de consolación tampoco. A ver, bájale, ¿eh? Tampoco me humilles. Estaré muy enamorada de ti, pero no te des tu taco ni que fueras quien o qué. ¿Vas a volver al banco? ¿Estás hablando en serio? Lo estás haciendo solamente porque Javier está así, ¿verdad? Estoy agotado, Cata. Sí. Ya no puedo más. Y no es por trabajar de chofer o por llegar a la casa tarde y hablar con nuestros hijos para ver quién se sacara una limpieza al día siguiente o procurarlos a ellos o simplemente por tener una vida sencilla. Esto me obliga a cuestionar todo. O sea, ¿para qué mucho? No tiene sentido pelearme contigo o con Viviana. Vamos a ir contra la corriente. No es momento de cambiar nada, sino de estar unidos. Javi, no lo puedo creer. Me estás mirando, estás aquí. ¿Esa sonrisa es para mí? Javi, ¿sabes quién soy? Perdóname. Por favor, perdóname. Yo te lo juro que no te odio. Todo eso de que no me importaba ser una mentira, yo solamente lo hice para evitar lo que siento por ti. Pero verte así ha sido mi peor castigo. Te quiero mucho, Javi. Mucho. ¿Tú por qué estás vestido así? Así me he visto casual. Dime que debo tu visita. Por favor, no quiero sorpresas. Vine a decirte que yo ya no me voy a arrastrar más por ti como tú lo haces con mi hermano. El amor a fuerzas no es amor. y yo me hizo mucho bien salirme de los robles y abrir mis horizontes y darme cuenta que hay chicos que sí me pueden ver bonita. Y hoy te digo adiós, Elvis. Eso sí fue una sorpresa. Digo, para bien. Porque tú sabes que no tenías oportunidad conmigo. Tú tampoco tienes oportunidad con mi hermana. Pero mira, aquí estamos. Mi hermana enamorada de otro hombre, yo diciéndote adiós y tú disfrazado de no sé qué. Te deseo todo lo mejor, Elvis. Cuídate mucho. Y ojalá algún día te des chance con una mujer que sí te ame de verdad. Me has hecho sentir como en Sevilla. Es que estar contigo es un regalo sublime. ¿Sabes qué? No solamente deberíamos exportar joyas, sino también tu sonrisa que me hace soñar. Ay, podría escucharte toda la vida. Cuando estoy contigo me siento feliz. Hablé con tu hijo para formalizar lo nuestro. Ay, qué raro. Elvisito no me dijo nada. Bueno, pero yo te lo digo ahora. ¿Estarías dispuesta a darte otra oportunidad conmigo? Déjala. No te le acerques. ¿Qué es esto? Este señor es un impostor. No es español, es mexicano. Él es Antonio, un ejecutivo millonario con una familia muy in, imperfecta. Tengo severos problemas. Vamos. Gracias.